Hola amigos bienvenidos al canal, en este vídeo seguiremos viendo computadoras y en especial vamos a ver las unidades de medida de memoria. Este vídeo es el número 10 de computadoras, la lista de reproducción para que chequen todos los vídeos se los dejo aquí en la caja de descripción y al final del vídeo, porque es muy importante que vean todos. Y comencemos con este vídeo. Y ya que vimos en el vídeo pasado que es una memoria central, bueno la memoria central de una computadora es una zona de almacenamiento organizada en centenares o millares de unidades de almacenamiento individual o también llamados celda de memoria. ¿Y qué es la celda de memoria? Bueno pues la memoria de una computadora es una secuencia ordenada de celdas de memoria y cada celda tiene una única dirección que indica su posición relativa en la memoria. Y como ya lo vimos los datos o información que se guarda dentro de una memoria se almacena en una celda de memoria que constituye el contenido de dicha celda de memoria. Por esta posición relativa en la memoria a las celdas también se le conoce como posición de memoria y bueno estas celdas o posición de memoria se suelen llamar palabras. Porque recuerden como ya lo vimos en un vídeo pasado, las palabras son agrupaciones de bits y se agrupan en grupos de 8, 16, 32 y 64 bits. Y como la palabra más pequeña en cuanto a cantidad de bits es 8, recordemos también al llamado byte. Y el byte dentro del contexto de unidades de memoria es una posición de memoria que contiene 8 bits. Y recordando de los vídeos pasados cada bit sólo puede contener un valor de los dos posibles y los dos valores posibles son 0 y 1. Y bien con esto se quiere decir que se necesitan de 8 bits para generar un byte. Y por ejemplo se necesita un byte para codificar un carácter, es decir una letra o símbolo por ejemplo del teclado. Y por último es importante mencionar las direcciones. La memoria principal se divide en posiciones numeradas que se denominan byte. A cada byte se asocia un número denominado dirección. Un número o una letra se representa por un grupo de bytes consecutivos en una posición determinada y la dirección del primer byte del grupo se utiliza como la dirección más grande de posición de memoria. Y bueno como el byte es una unidad elemental de almacenamiento se utiliza múltiplos para definir el tamaño de la memoria central como son el kilobyte, el megabyte, el terabyte y muchos otros prefijos. Por eso en el siguiente vídeo vamos a ver una tabla de unidades de medida de almacenamiento. Así que si les gustó este vídeo no olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y compartirlo. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!